La hipertensión arterial es una enfermedad a la cual hay que tenerle cuidado y vigilancia, debido a que existen grupos de pacientes los cuales no presentan síntomas. Este grupo de pacientes, en ellos se puede manifestar la hipertensión arterial como un llamado asesino silencioso, porque muchas veces el principal síntoma suele ser un infarto o una enfermedad cerebrovascular. Hay otros grupos de pacientes los cuales sí presentan síntomas. Estos tipos de pacientes que presentan síntomas suelen ser pacientes que presentan cefaleas, enrojecimientos, enrojecimientos oculares, pueden llegar a presentar náuseas, vómitos y mareos. Esos son, digamos, la mayoría de los síntomas que se presentan en pacientes con hipertensión arterial. La hipertensión arterial la podemos diagnosticar en aquellos pacientes que no tienen síntomas. Lo podemos hacer a través de pesquisas, a través de los consultores de atención primaria. Existe un estudio que se llama CEDASO, que consiste en medir la presión arterial consecutivamente, días a la semana. Pero esto es, previamente al paciente se le ha detectado una elevación de la presión arterial y inicia la sospecha. En otros casos hay pacientes que tienen presiones arteriales elevadas que sí presentan síntomas. En estos casos, pues, la recomendación es acudir a sus centros asistenciales más cercanos para iniciar esta pesquisa del diagnóstico. La hipertensión arterial se puede prevenir haciendo modificaciones del estilo de vida. Estas modificaciones del estilo de vida consisten en tener una alimentación baja en sal, en disminuir el consumo de café, bebidas alcohólicas, en hacer cesación tabáquica, es decir, esos pacientes que fuman deben dejar de fumar, en mantenerse, los pacientes deben mantenerse evitando un peso que los lleve a la obesidad, hacer actividad física constante, es decir, manteniendo un estilo de vida saludable. Esa es una de las formas de prevenir la hipertensión arterial.